El sistema educativo salvadoreño Yo sé que por ese lado yo siento que está un poco mala. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo salvadoreño tienden ellos a generalizar El sistema educativo salvadoreño El sistema educativo salvadoreño Te presento a Rudy Nieto Una nota de un periódico nacional nos relata su historia Rudy es un joven de 20 años Con discapacidad física motriz Quien atiende a su último año de bachillerato Su madre, de 60 años Lo lleva a la escuela todos los días Empujando la silla de ruedas Por 4 kilómetros de calles empendradas Y pastunciadas pendientes Los días que su madre no puede llevarlo a la escuela Rudy simplemente no asiste En el centro escolar Rudy encuentra barreras Que no son muy distintas A las calles empedradas Que ha tenido que atravesar En su escuela, más allá de enfrentarse A la falta de infraestructura necesaria Que ya de por si sería un problema Debe afrontar las barreras sociales Que los estigmas en su destorno Como persona discapacitada Le suelen generar Y es que ciertamente los paradigmas Desde lo que los docentes Como agentes educativos claren Conciben la discapacidad Tiene implicaciones que inciden En el abordaje que se haga Desde esta perspectiva Es decir, la efectividad De las políticas públicas Subyace principalmente En cómo la discapacidad Desentendida por sus ejecutores Y grupos de interés Si el profesorado percibe La discapacidad como un déficit Que resta valía a la persona que la posee Dichas políticas únicamente servirán Como maquillaje En el mejor de los casos Para la problemática de la exclusión Y la misma Será trasladada al interior del aula La educación salvadoreña No escapa a esta realidad Ya que aunque existe un marco normativo Para la educación inclusiva Las prácticas de enseñanza homogéneas Y tradicionales Son las que prevalecen Todavía la inclusión Es concebida como El mero acceso físico A las instituciones educativas Suele pensarse Que la inclusión se limita A un parqueo A una rampa A un baño A meros aspectos cosméticos Cuando por el contrario La inclusión es un proceso Continuo y complejo Que requiere de una superestructura Compuesta por políticas Instituciones Agentes educativos Que de forma articulada Aseguren el derecho A una educación digna Y de calidad Para todas las personas Con discapacidad En esta línea En El Salvador Se han hecho algunos esfuerzos Para el fomento De la educación inclusiva Entre los cuales Se encuentra La política de educación inclusiva Desada por el Ministerio de Educación En el 2010 La misma fue creada Con el interés De dar respuesta A aquellos segmentos De la población Que se encontraban En condiciones de segregación Marginación Y exclusión En el sistema educativo Además de ello La constitución De la república Establece en su artículo 53 Que Cito El derecho a la educación Y a la cultura Es inherente a la persona humana En consecuencia Es obligación Y finalidad primordial del estado Su conservación Fomento Y difusión Sin embargo Y pese a los dos marcos Normativos Anteriormente mencionados Según el Consejo Nacional Para la institución De personas con discapacidad La población con discapacidad Se caracteriza Por un bajo nivel De escolaridad ¿En qué números? En promedio En las zonas rurales Las personas Alcanzan el cuarto grado Y quinto En las zonas urbanas Según el CONAPAIT En el 2015 Ello a causa De las barreras físicas Y sociales Que los mismos Sistemas educativos Poseen Y que imposibilitan A las personas con discapacidad El tener acceso a la educación Desde su marco estratégico La política establece acciones Que persigue La inclusión educativa De niños, adolescentes Y adultos En condiciones de vulnerabilidad Lo que incluye A las personas con discapacidad motora Sin embargo A más de una década De su implementación No se identifican estudios Que analicen Las implicaciones De la percepción De los agentes educativos Involucrados En su diseño Y ejecución Y si según los datos Del CONAPAIT La escolaridad Sigue siendo baja En el territorio nacional Es válido Cuestionar la efectividad En la política educativa Y es que Una de las principales barreras Para la inclusión De la discapacidad Son Las sociales Es decir Aquellas que están Compuestas Estas políticas Por tanto Vale la pena preguntarse ¿Cuáles son los paradigmas Desde los cuales Puede entenderse La discapacidad? ¿Cómo se reflejan Estas percepciones En el cuerpo docente? Y De forma específica ¿Cómo Las mismas Percepciones Inciden En la efectividad De la política De educación Inclusiva en El Salvador? Pues bien Para esto Vamos a considerar Este argumento La discapacidad Puede abordarse Desde dos grandes paradigmas El rehabilitador Y el de la autonomía Personal El cuerpo docente Posee percepciones Sobre la discapacidad Que no solo Encuadran Con estos paradigmas Sino que también Pueden influir De forma significativa En las prácticas De inclusión Que implementan En el aula Cuando hablamos Del paradigma Rehabilitador Nos referimos A los modelos Como el de la presidencia O el médico Que percibe La discapacidad Como un déficit Que le resta valida A la persona Que posee Desde este prisma Es una persona Con discapacidad Quien no encarga En la sociedad Por su condición Y por tanto Tiende a ser excluida Discriminada O aislada Desde una postura Asistencialista Esta concepción Resulta Es producto De constructos Que perpetúan El asistencialismo Como principal Iniciativa Para la inclusión Ciertamente Los estigmas Que de ahí surgen Se traducen En la barrera social Que las personas Con discapacidad Deben enfrentar Y afrontar En diversos entornos De la sociedad Tal como es el caso De la educación Uno de los espacios En los que Las percepciones tradicionales De discapacidad Han permeado Con mayor fuerza En las actitudes Del cuerpo docente Y en torno A como se concibe Esta educación Y que a su vez Ha generado ambientes propicios Para la indiferencia Discriminación Y exclusión De este segmento De la población En contraposición El paradigma De la autonomía personal Resalta Que la discapacidad Se constituye De las dificultades Que surgen De la interacción Entre las personas Y las condiciones Del entorno Bajo esta lógica La responsabilidad No recae En la persona Sino en la sociedad misma Que no está pensada Para la diversidad En tal medida La inclusión De las personas Con discapacidad Se vuelve un derecho Y compromiso Humanitario Imperativo No en un acto caritativo Segundo argumento Consideremos esto pues No basta con contar Con un marco normativo Como es la Política Nacional De Educación Inclusiva Para asegurar este derecho Bastará un documento Escrito para impulsar Algo tan complejo Como es la inclusión No son acaso Los docentes Uno de los principales Agentes educativos En el proceso ¿Cómo no podrían Las formas de entender La discapacidad De los profesores Incidir en el abordaje Que hagan en el aula? En efecto Las percepciones Que el cuerpo docente Tiene en torno a la discapacidad Condicionan su actitud Y aptitud Para generar ambientes De aprendizaje inclusivos Desde el paradigma rehabilitador Por ejemplo El maestro optará Por excluir Al estudiante Con discapacidad En las actividades Que se realicen en el aula Dado que interpreta Que sus diferencias Como un déficit Que lo imposibilitan Al tener una educación integral O al menos similar A las demás Por el contrario Si el cuerpo docente Ha internalizado La complejidad En el paradigma De la autonomía personal De la discapacidad Y el propósito De esa inclusión En el sistema educativo Es desde un enfoque Biopsicosocial Y por tanto Tendrá mayores Probabilidades De generar condiciones De inclusión De modo que El estudiante Con discapacidad Puede ser tratado Con esa dignidad En esa diversidad E independencia A partir de lo anteriormente Expuesto Puede concluirse Que los paradigmas De los que se percibe La discapacidad Pueden tener implicaciones Serias y significativas En la eficacia De la política nacional De educación inclusiva En ese sentido Es importante No menospreciar La necesidad De profundizar Dichas percepciones De comprender Lo que los docentes Han internalizado Los docentes No funcionan Como máquinas Sin pensamiento propio Lejos de eso Incluso Una política De inclusión Las actitudes De exclusión Y discriminación Pueden persistir Si se menosprece El impacto De las percepciones Del profesorado ¿Estamos los profesores listos Para romper Los paradigmas tradicionales? ¿Estamos dispuestos A ser reductores De barreras sociales? Busquemos En la educación Este punto De común Unión Es momento De concebir La discapacidad Desde otro lente Para fomentar Ambientes de aprendizaje Con autonomía Desarrollan Plenitud Y libertades fundamentales Del individuo Tú y yo Sabemos Que es un proceso complejo Es urgente Pero es necesario Porque Ya desde este momento Y como hemos visto Los docentes Tienen un reclado Y no solo docentes Sino Como perciben Los docentes Los docentes Los docentes Los docentes Los docentes